buenas chicas y chicos de facebook youtube aquí está john gamer mi queridos seguidores esta vez le hemos traído ya que me lo han pedido por mensaje me han mandado correo este juego la battlefield one vamos a jugar en modo campaña chicos y chicas espero que gusteis vamos allá entonces vamos a jugar historias de guerra nada de escritorio barro y sangre bueno comencemos con barro y sangre chicos mi abuelo luchó en la guerra civil antes de irme me intento explicar cómo seguir con vida pero nada podría haberme preparado para lo que vi nuevas máquinas públicas como los tanques que puede no este no es este no es disculpen chicos tempestades de acero recuerden este juego lo podemos jugar en modo cooperativo modo multiplayer la verdad que está bastante los gráficos excelente chicos increíble la jugabilidad vamos a ahogar tempestades de acero espero que gusteis recuérdate que si te gusta el vídeo dale like y compártelo en las redes sociales esta música aquí vamos barro y frío está basado en hechos reales que sucedieron hace más de 100 años oigan esto más de 60 millones de soldados lucharon en la guerra que acabaría con todas las guerras pero no acabó nada fue una guerra que cambió el mundo para siempre a continuación viene el combate de vanguardia no se espera que sobrevivas o sea chico por más que hagamos lo que hagamos no vamos a sobrevivir así que vamos con el vídeo miren la calidad gráfica es excelente y aquí vamos lo estamos jugando a una resolución 5k y aquí vamos vamos a recargar la verdad que la calidad gráfica de este juego me ha dejado bueno matemos todo lo que podamos ya que no vamos a sobrevivir una granada vamos a ver Wow, la verdad es que esto es una guerra Esta pitola no me gusta mucho No tiene mucho alcance Oh oh Bueno Hemos cogido munición Bueno, no vamos a sobrevivir pero vamos a matar todos los soldados que podamos Oh my god, oh my god, oh my god Nos estamos quemando No Bueno, no iban a sobrevivir como quiera Jay Johnson, milos Somos de todo el mundo Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación Nuestra gran aventura Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura Por la izquierda A ver, a ver Vamos a matar todo lo que podamos La verdad es que cada detalle en este juego Se ha cuidado Wow, miren eso Un globo ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vamos! Que no entren aquí ¡Vienen por las ventanas! A ver Oh ¡Me cagás con todas las versiones! ¡Las ventanas! Recuerden que no vamos a sobrevivir Aunque hagamos lo que hagamos Así está escrita la historia O la verdad que Bueno hasta aquí llegamos lamentablemente Myron Brown Bueno ya Las máquinas de matar Como el tanque Este juego está basado en la segunda guerra mundial chicos La verdad que La mayoría eran nuestras La mayoría ¿Qué? Oh my God Tenemos que pasar La infantería cuenta con nosotros Miren esos gráficos Increíble Con la ametralladora Acabe con todos No se detenga conductor Ya oíste conductor Sigue manejando hacia adelante Los de arriba Los de arriba son los nuestros Los ojos sobre el suelo Muchacho Están saliendo de las trincheras Usen la ametralladora Acabe con ellos Están huyendo No van a huir Vamos a matar Vamos a matar Adelante Por el rey Wow la verdad que Esto Si juegan este juego Lo recomiendo mucho Esto es pura guerra La verdad que el juego Tiene una trama De una segunda guerra mundial chicos Cuidado El cañón de campo Lo ha destrozado Somos como una Estrellana para esta cosa Vamos conductor Avance Avance conductor No se cual es el cañón de campo Que ellos dicen Pero Sigamos presionando Muere muere Bueno hemos acabado Con el cañón Aquí vamos Aquí vamos Wow la verdad que Increíble este juego Wow Bueno si a todo lo que se mueva Vamos Vamos a matar soldado Vamos a matar ¿Qué ha pasado? No Dicen que la suerte del pobre Es bien corta Y en la guerra Lo único que nos hace iguales a todos Es la muerte Eso es cierto Wow Miren eso Gascas Gascas Vamos a pelear Sigamos 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 Hola que estos hombres No mueren Me va a quemar Me va a quemar No 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 Willy Jefferson Lo siento Willy Nada Como otro Recuerden chicos Que Wow Miren eso Miren eso La verdad que Excelente escenario De este juego Esto es una cacería De hombres Increíble Vamos Vamos a la carga Vamos Aquí está John Gamer No me van a matar nunca chicos No Me gusta el Matrix Que implementa el juego O sea que Es que ya me está llegando Mi final ¿Qué? Alan Walker También No lo rindamos chicos Vamos hacia adelante Y Wow No mueren No mueren No Oh my god Wow Adoro este juego Lo amo Lo amo chicos La verdad que Lo recomiendo Increíble Eso es lo que pasan Después de las guerras Muchos muertos Nos presionan Y les presionamos ¿Qué? De vez en cuando Llegamos tan lejos Que la luz se filtra Entre las nubes Están cansados De pelear Y vemos brillar Un mundo ajeno A la guerra Fuera de nuestro alcance La guerra es el mundo La guerra es el mundo Y el mundo La guerra Pero detrás de cada mira Se encuentra un ser humano Se encuentra un ser humano Somos esas personas Los estiados Y los ingenuos Los honrados Y los delincuentes Somos las futuras leyendas Y los olvidados Por la historia Somos los caballeros Del aire Los que Este juego Es muy 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 interesante Esta cargando Vamos a ver Hacia donde vamos ahora Historia de guerra Bueno ya pasamos La primera Esta es la primera parte Del juego Vamos a hacer Una misión Barro y sangre Mi abuelo luchó En la guerra civil Antes de irme Me intento explicar Cómo seguir con vida Pero nada podría Haberme preparado Para lo que Sobre el acero Bueno vamos a ver Que tal nos va Francia Otoño de 1918 La guerra está muy avanzada Según se va Acercando el invierno Los alemanes Fortifican sus líneas Y retan al enemigo A atacarles Oleadas de infantería Mueren Al colisional Contra el hormigón alemán Los mapas No cambian El tanque británico Mar V Está bien armado Y protegido Y es una temible Máquina bélica Para matar El 17 de octubre Las fuerzas británicas Preparan un gran salto Sobre la ciudad De Cambrai El mando aliado Está seguro De avanzar Con el apoyo De los tanques Pero el tanque Mar V Tiene un gran fallo Bueno vamos a ver Omitir Omitir Y omitimos Y aquí vamos chicos Wow Miren eso chicos Está cambiando el plumaje Le voy a arrancar Todas las plumas A esa paloma Podría salvarle la vida Es nuestro único Medio de comunicación Hola chicos Hola chicos Que la calidad gráfica Cada detalle Está bien cuidado En este juego No se han saltado nada Los desarrolladores Esto es un shooter De guerra Bien completo Y ahí vamos Y ahí vamos Es el pito Que más me gusta Chicos Nuestra señal A toda máquina Vamos Esto va Por Colombia Por Argentina Y aquí vamos Y aquí vamos Y aquí vamos La verdad que el juego Está muy bien optimizado No hay tantos bajones De FPS El barro Relentiza al tanque Te conviene Bueno Vamos a Capturar Ese punto Y listo Y vamos Con ese Bueno Vámonos Vamos A capturar El punto Y vamos Vamos a acabar Con los cañones Alemanes Este Deténgase ahí Y ayude A nuestras tropas A moverse Bueno Aquí vamos Aquí vamos Casi estamos Capturando el punto Esta modalidad De juego Está en el modo Multiplayer También Eso se llama Modo conquista Y aquí Wow La verdad que Me estoy enamorando De este juego Le voy a pedir Para casarme Con el juego Estoy enamorado Battlefield 1 Retírense Alemanes Bueno Bueno Vamos Cumplido El objetivo Bueno No Wow Tenemos cañones De campo Más adelante Que tenemos Que destruir Aquí está Vamos Al punto B Wow Miren Miren Otro cañón Aquí Aquí hay otro Por aquí hay otro Por aquí hay otro Vamos a ver Efectivamente Wow Lo destruimos Lo destruimos Objetivo abatido Vamos a cogerla Cáñone Cáñone de campo ¡Esto es mío! ¡Fuera, alemanes! ¿Qué? ¡Adiós, cañón! ¿Qué hay otro? ¡Oh, miren uno aquí! ¿Qué? ¿Hay otro? ¡Sigan presionando, chicos! ¡Vamos! Sí, pero algo es algo. Estamos avanzando. Este es el punto C. ¡Enemismo abatido! ¿Hay otro? ¡Wow! ¡Corran, alemanes! ¡Corran como hormigas! ¡Que John Gamer va por ustedes! ¡Se me olvidó esto! Aquí vienen como ratas y los vamos a matar a todos. La verdad que si eres gamer y no has jugado este juego, no eres gamer. Te invito a que compres Battlefield 1. ¿Qué? Hay alguien que me está disparando. ¿De dónde hay que me disparan? ¡Se acerca un Sturm Panzer! ¡Ese tanque va a destrozar a nuestros chicos! ¡Aproximenos, artillanos! ¡Apuntenos a los puntos débiles! ¡Wow! ¡Tenemos que movernos! ¡Vamos a reparar el tanque! ¡Reparamos el tanque! ¡Reparamos el tanque! ¡Puedo explotar, no! ¡Wow! ¿Qué? ¡Hemos salido del tanque! ¡Uf! ¡Sí, eso es! ¡Heloz! ¿Está bien? ¡Claro, compañera! ¿Está seguro? ¡Bring! Bueno, aquí vamos Bueno, aquí vamos ¡Vamos adentro de nuevo! ¡Hemos destruido el tanque! ¡Un punto para mí! ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos! ¡Qué ahí, qué ahí, qué ahí, qué pruebo! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a usar la ametralladora! ¡Wow! ¡Liquidado! Por aquí hay otro Listo, vamos a seguir avanzando Hay un cañón de campo Sigamos, sigamos, sigamos Desháganse de los artilleros Wow Ha dolido Cañón liquidado de Edwards Granada, prepárese Bien hecho chicos, adelante Vamos, tenemos que destruir las artillerías enemigas Ya lo tenemos Vamos a reparar el tanque Ya que si no lo reparamos puede explotar y podemos perder la misión La verdad que miren las sombras como se ven en el tanque La verdad que cada detalle está muy bien cuidado aquí En Battlefield 1 A ver, donde están los alemanes guapitos Oh my god, una granada, una granada Y ese hombre no murió Listo Debe explotar, va a explotar Y explotó Wow Están acabados Sigan a ese tanque ligero Hemos destruido No hemos destruido el tanque Listo, muerto el tanque Vamos al punto B Que creo que es el último El cañón va a ralentizarnos No, si yo no Si yo no lo termino antes Parece que están listos para los blindados que se acerquen Alguien ha destrozado ese tanque Los alemanes tienen supertores de tanques Wow Mira ese cañón Ese alemán es astillas Vamos 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 Alemanes Salgan los alemanes La verdad que son guapos estos alemanes Disparándole a un tanque Increíble 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 Adiós Sigamos 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 Y cumplemos el objetivo Sigamos hacia adelante Artillería Artillería adelante Acabemos con esto ahora Y adiós Sigamos Hay más artillería que tenemos que ir a destruir Y vamos Y vamos No te escondas No te escondas No te escondas Voy a pasar por el puente Porque no creo que el tanque pase por el agua No te escondas El cañón va a ralentizar Por aquí Hay Oh my god Otro Otro No Y vamos La verdad que tiene una fuerza increíble el tanque Y vamos Otro Cambombazo Todavía Aquí vamos Ahora con los soldados Wow Vamos al puente De las defensas alemanas Hay un cañón de campo Infantería Acabemos con ello Ya no hay artilleros Bien hecho Hay que hacer algo Vamos acá Hay un cañón de campo Que te creas que me ibas a escapar Acelere A fondo Nos estaban esperando Hay que moverse Mierda No consigo Tracción Y retroceda Chicos Fuera Lejos de No hay tracción Señor No puedo moverla Vamos Nos hemos atacado En el lodo Wow El disparo Me ha dejado solo Oh no Murió nuestro compañero Que pena De verdad Que pena Pero creo que vamos a morir Tanto que he luchado Wow Estamos acorralados Oh 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 Esta paloma Que va a ser Nuevo objetivo Oh Tenemos que manejar la paloma Entregar el mensaje Al cuartel general Bueno No No Que haces Que haces Palomita No es para allá No es para allá Ahí está Palomita Ahora sí Pero para donde va La paloma Oh my god Que 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 Salte 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 Eso Eso palomita Eso Se va a meter Para donde no era La paloma Esta Eso es Derecho 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 La verdad que Esta paloma No me obedece Cuando controlo Y para donde vas Aquí 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 palomita Wow Pero para donde vas Paloma No Se va a desviar Se va a desviar Bueno Creo que hemos llegado Oh my god Eso es un suicidio Bueno Bueno chicos Hasta aquí es el video Si quieres Seguir viendo Videos De Battle for One Eso dependerá De ustedes Chicos El apoyo Que le den al video Pues nada Chicos Recuerden Dale like Si te gusto El video Y compártelo En tus redes sociales Ayúdanos a crecer Eso nos conviene A todo Nada Muchas gracias Chicos Y a todos Nuestros seguidores Fieles seguidores Muy activos Le damos las gracias Por el apoyo Que nos han dado John Gamer Se despide De ustedes Hasta el próximo video Y a todos